Hola que tal amigos aquí César Amaral el día de hoy voy a hacer el vídeo sobre cómo tocar la tuba vamos a empezar ahorita con lo más básico que son las primeras notas que puedes tocar sin empujar ninguno de los tres émbolos o estos se llaman émbolos vamos a tocar las notas que se pueden tocar sin los émbolos a muchas personas preguntan oye cómo se pueden tocar todas las notas que existen con sólo tres émbolos puedes tocar varias notas en la misma pisada como esta primera nota que es do no tiene ningún émbolo hacia abajo podemos tocar varias notas con posición abierta que es de esta manera esto es lo que es el do y ya de ese do vamos a subir un poco a poco diferentes notas con la misma posición abierta para que ustedes vean que muchas notas se pueden tocar sin sin tener ninguna pisada empezamos en el do y luego el sol y luego el do más agudo de ahí podemos seguir subiendo hacia arriba ahora vamos a usar la segunda pisada y bajar a lo que es el si debajo del do entonces ese es do lo que es el si podemos tocar otras notas que es el si el fa sostenido y el si arriba y podemos seguir subiendo entonces ahí tuvieron el si fa sostenido si medio re sostenido fa sostenido y el si agudo igual todas esas son con la segunda pisada vamos a ir bajando la siguiente nota que es el si bemol es se toca con la primera pisada con el primer dedo entonces vamos a ir al si bemol el si bemol puedes tocar si bemol fa si en medio si luego re fa y si agudo entonces estas son las notas esa es una de las primeras clases que voy a dar aquí sobre la tuba déjame un comentario si tienes alguna duda o pregunta o igual si quieres tienes sugerencias sobre videos que puedo hacer suscríbete a suscríbete a mi canal si te gustaría ver más del contenido de la vida de un músico que estoy grabando este año a mis planes de hacer 365 días de videos y necesito a veces ideas y gracias por suscribirte aquí a este canal adiós nos vemos vamos